Las poses nostálgicas de Tuva Buyo Kustun encantaron a sus fans extranjeros. La famosa actriz Tuva Buyo Kustun es una de nuestras actrices que ahora es conocida por sus proyectos en todo el mundo. La actriz, que ganó una gran base de seguidores con las ventas de su serie de televisión en el extranjero, también tiene 4,5 millones de seguidores en Instagram. Hay un gran interés en cada acción del famoso actor por parte de aficionados locales y extranjeros. El detalle notable en las publicaciones de Buyo Kustun es que los seguidores extranjeros muestran más interés. Puedes ver los comentarios de muchos fanáticos extranjeros de diferentes idiomas en las publicaciones del famoso actor. Los aficionados turcos, en cambio, comentan menos. Buyo Kustun posó para la lente de Musi Nakgun. Hubo gran interés por las fotos de 2017 por parte de sus seguidores. Los fans extranjeros hicieron comentarios afirmando que la versión de pelo corto de la actriz es muy buena. Tuva Buyo Kustun, quien recientemente ha estado publicando diferentes fotos del pasado, está recibiendo muchos me gusta con sus nostálgicas fotos.